Bien, en la primera parte habéis visto las formas más básicas de tratar el color y deformación. Ahora vamos a ver cómo integrar partes de zombies que cogemos de internet y después vosotros ya juntaréis los conocimientos que habéis adquirido en la primera y en la segunda parte. Por ejemplo, yo ahora no voy a quitar el fondo, no voy a perder tiempo en cosas que ya he hecho en otros tutoriales o en la primera parte de este. Bien, pues empecemos. Bien, para esta otra técnica necesitáis imágenes de zombies, nada mejor que Google Images. Entonces, si os da palo, os he preparado un mini directorio con 6 o 7 imágenes de zombies que os pueden ir bien. Pero bueno, si buscáis zombies en Google Images o Walking Dead, vais a tener cualquier zombie de cualquier edad, sexo y etnia. Bueno, pues empezamos, cogemos la imagen y entonces sería primero un trabajo de un collage. Vamos a meter las partes que queremos para componer la cara y una vez hecho esto, vamos a integrarlo todo y que quede uniforme. Bien, pues vamos y abrimos imágenes. A ver, vamos a mirar, vamos a buscar alguna. Por ejemplo, vamos a tener que cambiar, voy a querer cambiar ojos y boca, por ejemplo. ¿Vale? Pues vamos a buscar unos ojos y una boca que puedan servir. Mira estos ojos. A ver, ¿qué más hay? Mira, esta boca va a ser buena. Y los ojos. Ya, bueno, probad estos si van bien. En serio que me estáis dando el día, ¿eh? Con este tutorial. Se me está removiendo el estómago, de verdad. Me tenéis contento. Anda que pedirme esto. Es horrible, de verdad. Bueno, vamos a seguir. Vamos a coger los ojos. A ver si pegan con la foto. No creo, porque creo que es otro ángulo, pero vamos a probar. Vamos a la foto. Vamos a probar si esto encaja un poco. Bueno, quizá, sí, quizá vamos a aprovecharlos, ya verás. Los vamos a mantener un poco más grandes. Los dejamos aquí en stand-by. Y vamos a por la boca. Joder, macho, ¿qué has con serio? A ver. Vale, estoy pasando putísimas. A ver, vamos a coger esto. ¿Y por qué me decís cómo retocar a las tías para que no tengan arrugas en las caras y estas cosas? No. Zombies. Venga. Aquí, push. Vale. Hostia, qué desagradable, coño. Vale, vamos aquí. Ya paro, ¿eh? Pero es que de verdad que me entiende esto. Y vamos a hacer como cuando el Superman, ¿no? Pues vamos a bajar la opacidad y vamos a intentar hacer que cuadre. ¿Vale? Ok. Vale, tenemos aquí la boca. Siempre es importante la luz. Fijaos si viene de aquí. En este caso está bien. Si no fuera así, comando T y podéis voltear y cambiáis el punto de luz. La típica técnica de voltear. ¿Vale? Ok. Ahora los ojos. ¿Qué vamos a hacer con los ojos? Ya veréis. Vamos a... Ups, perdón. Vamos a seleccionar los ojos. Y... Vamos a ponerlos... Voy a bajar la... Perdón. Voy a bajar el relleno. Y vamos a hacer más o menos lo mismo. Pero que sobre, ¿vale? Que queden más grandes los del zombie. Vamos a hacerlos por separado. Primero este. Comando T. Más grandes, ¿vale? Porque voy a recortar. Así. Y el otro. Y que no se vea nada del zombie. Que no se vean las pestañas y tal. Y otro. Vale. Y ahora... Hago una máscara de recorte. Y borramos todo lo que no es... Del zombie. Solo lo que es nuestra cara. Borramos. Es que sigo la forma de mis ojos. Después vamos a ver cómo hacer que no quede como un dibujo animado. Si... No sabéis qué es lo vuestro y qué es del zombie porque a veces confunde. Vais modificando el relleno. Y vais refrescando la memoria. ¿Vale? Incluso lo podéis poner muy suave y... Así, ¿veis? Muy suave. Solo imaginando el trazo que estáis haciendo casi. Y ahora subís un poco y tenéis ya el dibujo marcado por donde tenéis que borrar. ¿Veis? Vale. Muy bien. Todo esto fuera. Hemos hecho máscara de recorte por lo que no hemos perdido la información de la capa y si queremos después añadir algo podemos hacerlo. Subimos. Vale. Ahora vamos a poner el color que parezca un poquito el de la foto. Bajamos la saturación y la luminosidad. Ahí. Y ahora con el comando L voy a hacer que el negro no sea tan negro y que el blanco no sea tan blanco porque hay menos contraste en esta foto. ¿Veis? Que queda más integrado. Acabamos de borrar todo esto que ha quedado por aquí. Bien. Y ahora si queréis podéis crear una capa encima, negra. O sea, transparente y con el color negro, perdón. El aerógrafo y la opacidad pequeña ponemos, ups, perdón. Por debajo. Y ponemos... Por encima, estoy espeso. Comando Z. Perdón, eh. Una capa por encima con la misma máscara de recorte ahora. Y ponemos un poco de negro así. Por aquí. Vale. Y una capa nueva, debajo, entre la piel y el ojo, con el aerógrafo más pequeño, pintando negro. Y así queda más suavizado, ¿lo veis, no? Voy a poner zoom para que se quede más claro. Aquí no hace falta. Aquí sí. Pongo un poco más aquí. Así. Lo veis, ¿no? Bien. Ya tenemos los ojos. Vamos a seguir usando también la técnica del tampón para las cejas. Vale. Vamos a quitar las cejas. Seleccionamos el fondo. Perdón. El fondo. Y vamos a... En realidad, vamos a duplicar la capa. Siempre me gusta tener una limpia. Y... Quitamos las cejas. Siempre queda más mono. En serio, estoy haciendo el esfuerzo máximo para no mirar la boca. No sé por qué he escogido esta, de verdad. Lo estoy pasando fatal. Bueno, vamos a por lo que no quiero hacer. La boca. Vamos a integrarla. La tenemos aquí. Bueno, pues para empezar, con la goma de borrar en aerógrafo, vamos a... Vamos a difuminar esto, para que no se vean cortes. Dejamos que se vea la nariz. Y que no se vea el corte. Vale. Difuminamos y después ya veremos cómo lo vamos arreglando, pero que al menos no se vea la... El trazo del Photoshop digital. Vale. Vamos borrando. Infuminando. Esto se podría hacer con un desvanecer. Con la selección entera y hacer un desvanecer. Pero ya que tengo el pen y puedo hacerlo así, va a quedar mejor. Si se ve por debajo la cara, después ya la borraremos, ¿vale? Tranquilos, porque... Ahora vamos solo a que quede bien la barba. La boca, vaya, del zombi este asqueroso. Vale, esto podríais hacerlo mucho mejor, si tenéis paciencia y tiempo, de hacer los pedillos y tal. Yo voy a... En todo caso voy a dibujar algunos encima. Y así no tengo que estar aquí vigilando de no borrarlos, ¿vale? Y ahora cojo esto. Cojo este color. Y hago... Unos pedillos. Ahí. Aquí. Nada, pongo alguna cosilla. Se le da mucho más integración a la foto. Vale. A ver si los carga de una vez. Es horrible cuando vas más rápido que el ordenador. Esto es... Esto es una señal muy clara de que tienes que ahorrar para comprar otro. Bueno. Vale, ya tenemos... Esto. Ahora vamos a cambiar el tono... De esto para... Está bastante bien, ¿eh? Pero... Vamos a probar... Comando U. Menos saturación, quizás. Sí, un poquito menos. Y no sé si el tono... Más rosa. Ahí. Sí. Vale, mejor, ¿no? Vale. Y ahora... Pues no sé, buscamos otra imagen. Y miramos a ver... Nos vamos a Google o ya cada uno. Si tenéis un banco de imágenes que os sirvan, pues os ponéis a mirarlas. A ver si hay alguna cosa que podéis poner. O os vais a Google a mirar. Bueno, vosotros mismos ya. A ver, ¿qué vamos a ponerle? Unas heridas en la piel tendríamos que poner, ¿no? A ver... Estas son demasiado... ¡Ay, qué alegría! ¡Coño! A ver... ¡Hostia puta! Aquí esto no sirve. A ver aquí qué hay. Y esto también. Vamos a coger esto. Aquí está. Y vamos a coger esto. Perdón. Muy bien. Fuera y fuera. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner esto en la cabeza. Vamos a adaptarlo a la forma... de la cabeza. Y ponemos... Y ponemos... Multiplicar de... No, superponer de momento. Después ya lo cambiaremos porque ahora vamos a simplemente a borrar para integrarlo con la imagen. ¿Vale? A desvanecer el borde. No. No. Sí. No. 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 Bien. Lo pongo en normal otra vez. Vamos a tocar con comando U la saturación en los tonos. Ahora voy a quitar estos. No me gusta. Así. Ahí. Bien. Ahora voy a cambiar. No voy a poner este. Esto. No sé ni como llamarle. Lo voy a poner aquí. Más pequeño porque aquí hay una forma muy clara y no quiero dañarla. Así quedará. Perfecto. Ahora sí. Más grande y ya puedo hacerlo mucho más rápido. Vale. Muy bien. Vamos a tocar los niveles y los tonos con comando U. Vale. Vamos a acoplar todo esto. Así ya tenemos todo el atrezzo. Vamos a crear una capa. Fijaos que el ojo ha quedado un poco mal. Vamos a crear una capa nueva con el pincel aerógrafo 5 muy pequeñito color negro y muy suavemente pasamos por aquí para suavizar estos bordes. Vale. Podemos bajar la intensidad de este negro. Comando U. Así que no sea tan oscuro. Ok. Vale. Ahora por ejemplo pues la nariz. Vamos a hacer solo esto ya. A ver si hay alguna y si no la hacemos con el tampón. La quitamos y ya está. Esta es demasiado postiza. Esta no tiene nada. Esta la mía. Bueno. Pues vamos a usar esto. Copiar. Salimos. Pegamos. Ok. Vale. Perfecto. Vamos otra vez. Aquí. Selecciono la nariz. Copiar. Voy aquí. Comando V. Ok. Ahora sí. Comando T para escalar. Y vamos a adaptar esto. La luz viene del otro lado. Vamos a hacer eso de voltear. Y vamos a cuadrarlo. Pues más o menos aquí. ¿No? Un poquito más aquí. Sí. Y lo de siempre. Borramos todo lo que sobra. Podemos hacerlo con máscara de recorte así. Así. Si nos pasamos. Podemos recuperarlo. Ya lo sabéis. Vale. Bien. Y ahora vamos a arreglar los tonos. Bien. Y ya está. Y después bueno quedaría. Podemos acoplar esto ya. Quedaría claro tocar los tonos de la piel si quisiéramos cambiar y después así. Bueno menos saturación. Bien. Y ahora cambiar el fondo que ya sabéis es como hacerlo. Sería eliminar. Perdón. Perdón. Me he dejado de. Bueno. A ver. Perdón. Me he dejado de borrar la. La parte de abajo. Ya veréis. Esto. La parte de abajo de la barba. de mi barba. Vale. Entonces tendríamos que coger la imagen. Este fondo. Ah. Y con el tampón. Cogemos esto. Y. Lo tapamos. Así. Vale. Vais tapando. La barba. Que se veía antes. O la barba. O la barba. Pilar de la cara. Pilar de la otra cara. Esto hay que taparlo. Vale. Ahora sí. Perfecto Bueno, pues Ya ves como os decía Si ahora lo único que quedaría Sería quitarle fondo Que ya sabéis como hacerlo Se recortaría y se pone otro fondo Pero vamos Creo que habéis visto La idea Y con esto ya podéis vosotros Regalaros lo que queráis Y cebaros con quien queráis Bueno, si os ha gustado Le dais al like, que es muy importante Y espero que os haya servido Un abrazo Y hasta pronto